No sabemos de nada, opinamos de todo y si algo no cuadra, buscamos el modo, no nos resignamos a estar encerrados, la vida es el viaje y vamos parchados. La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo. Un gordo y dos flacos opinan acá, préndeme este micro que voy a estallar, el mundo está loco y la realidad, siento que me va a atrapar. La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo. Yo creo que quedó bien. ¿Qué más? Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenides. Bienvenides. ¿Cómo está la gente en Mero Bar esta noche? ¿Cómo van muchachos? ¿Qué hay de la vida, Adrián? Todo muy bien, muchas gracias. Trajo un juguete, mira, ¿viste? Sí, sí, hoy... ¿Qué es eso? Esto, vamos a ver si lo ponen... Se me perdieron 10 mil pesos en este momento después de hacer ese beat. Puta, pero vení, ese man es muy talentoso, toca guitarra, piano, trompeta, nosotros no estamos robando la plata. Claro que le viste mucho técnica a Chimbab. Yo me siento capaz. ¿Cómo se llama eso? Esto es un sampler, por así decirlo. ¿Un sampler? Sí, sí. Bien. Y lo traje porque el invitado de hoy además tiene múltiples talentos y uno de esos lo vamos a explotar con este aparato. Ah, muy bien. Tiene dedos. Entre esos talentos está tener dedos. ¿Qué más, Frank? Todo bien, mucho calor, qué hijo de puta calor. Mira a la gente, pero no es culpa nuestra, no es culpa de la infracción. Esto parece John Bar Swinger, ¿no? Eso. No les dan ganas como que tenemos mucha ropa, ¿no? Es culpa de Dios, básicamente, y de que ustedes que compraron tanto plástico en la vida, se calentó el planeta, es culpa de todos ustedes, entonces aguántense el calor. Chicho nunca compró plástico. Sí, claro, sigo comprando. A ver, crecimos con esa bolsa rayada, azul y blanca. ¿Qué hijo de puta bolsa tan fina? Nosotros le llegamos a meter a eso hasta siete kilos, ocho kilos a eso. Pero eso aguantaba un racimo de plata, ¿no? Sí, claro. ¿Qué bolsa tan fina esa hijo de puta? Sí, esa era la bolsa. Fina y pobre. Sí, claro. No hay nada costoso. Usted allá en el tesoro no ve una bolsa de esas ni por él, hijo de puta. No hay nada costoso que uno pudiera cargar ahí. El niño Dios me trajo, es que traído, y estaba empacado en una bolsa de esas, y yo dije, ¡No! ¡Qué traído interés social, tarifa de puta! ¿Qué me trajo? No esperaba mayor cosa. No se esmeraron fue nada, también le dijo el niño Dios. ¿Cómo que las tres sabidas no van a venir ahí? Antes que cree usted en alguna religión, después de eso, tiene derecho a ser ateo. Uy, no. Pero todavía se ve esa bolsa. Yo recuerdo que esa bolsa la vendían afuera de los supermercados. Del ley. Del éxito. Afuera del ley. Sí, yo me acuerdo la indignación de la cámara. Uy, ¿a quién le tocó el tía? Hagamos un registro de qué tan viejos estamos nosotros. ¿A quién? De niño que le alcanzó a escuchar, allá hay un almacén tía. Claro, el tía era por el Palacio Nacional. Sí. Yo llegué hasta el super ley. Ley y super ley. ¿Va? El super ley sí les tocó. Que el super ley era el carulla de los ley. Claro, el super ley era para ricos, güey. Claro. El super ley era. Y el ley, había una cosa que llamaba Don Julio, que era J. Mario Vestido de Mago. Sí, era las pro. Que veje esta, mi huevuta. Hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Sí, era J. Mario Vestido de Mago. Llegó Don Julio. Eran unas promociones en julio. Uy, es que estamos muy cuchos ya. Estamos muy cuchos. Y alguien aquí, mira esto. Alguien fue empacador del super ley. Pero estrictamente ese. Lo que pasa es que el super ley fue el primero que empezó con los empacadores que eran como estudiantes. Los llevaban y les pagaban. Ya después hicieron una cooperativa y el empacador del super ley ganaba la plata que recogía. Ustedes no les parece muy triste que se acabó la profesión de empacador. Sí, porque estábamos. Uno en el de uno, ¿entiende? Cada vez es muy chimba como le tiran a uno eso de mala gana ya. No, la cajera tiene toda la autonomía. Tirada, chimbada allá al fondo. Tratarlo uno como un culo y uno todo resignado. Así estoy pagando poco. Acepto la humillación. Pero marica, uno en el éxito o algo y ese voleo para la cajera. La humillación va más allá. Porque yo soy de los que no compra bolsa, sino que en una cajita de esas que sobran. Es nada de vino. Para que la gente diga, uy, qué man tan interesante comprando vino. Eso adentro es lleno de quesito. Y de lati, porque yo soy de las personas románticas que lleva bolsa del éxito al de uno. Ah, otra cosa que debo denunciar acá. Ustedes, salió la bolsa, la, como la ecológica para no gastar tanta bolsa. A la marica de uno siempre se le olvida esa hijueputa bolsa. Sí o qué, es una compra que uno hace, pero en puta o juez. Puta, no traje la hijueputa bolsa. Dame otra. Y esa también va a quedar allá. Ya tengo una bolsa así, llena de bolsas ecológicas. Y cuando a una de las orejitas se le rompe, ¿uno qué hace con esa bolsa? ¿Sirve de estuche de licuadora? Porque no había más nada para usarla. Es muy chistoso porque esa bolsa está hecha para no comprar mucho. Y yo creo que he comprado más de esas que de bolsas normales. Es increíble. Y me gusta mucho que las bolsas de este tipo, muchachos, las bolsas del D1, las del D1 son las más resistentes. ¿Bobre? Sí. ¿Por qué hiciste la comparación versus cuáles? Versus las del éxito, las del éxito. Ay, me dañé. Ya no hacen la bolsa. Aguanta el meme del perrito. Que le echa un papel higiénico ahí. En cambio a las del D1 usted le echa de todo, piñas, manzanas, nada. Pero vamos firmes, papi, vamos. Es verdad, las bolsas ecológicas son muy endebles. Uno, por ejemplo, para echar un quesito necesita tres bolsas de esas como para que no se rompa. Entonces, en ese sentido, no funcionan. Marica, y por si el quesito es una bomba la hijueputa. ¿Usted ha notado? Deje pasar un quesito en la nevera. El suerito. Ay, marica, que eso le cae una gotica a cualquier chimba y eso ya no lo saca el puto. Si usted, la agüita del quesito le cae en la nevera, tiene que cambiar de nevera. Eso no... Es peor que el lixiviado de la basura. Usted no ha pillado que usted le cae... Usted saca la basura y usted... Sí, ok, y usted la lleva mal y le cae una gotica del lixiviado en el zapato. Usted la siente en el dedo, en la piel misma. Usted dice, ah, hijo de puta, hay que cortarme el pie. Es horrible. ¿Dónde estaban? Porque llega en Bello. Ay, con razonante llegaron. En Bello, pero entonces ustedes amanecen aquí en Medellín ya. Ah, bueno. Pero para ser de Bello y en VIP les ha ido muy bien. Usted vienes en Norteamérica. No, todos los que vienen en Bello, todos dicen, ah, pero yo vivo en Cabañas. ¿Ellas? Cabañas. Sí. Yo digo, güey, puta, Cabañas, ¿cuánto mide? Por Dios. Espérate, ¿hay una diferencia entre Cabañas y Cabañitas, o no? Ah, güey, Cabañitas. ¿Cómo se llama? Cabañas. Ah, y los dos. ¿Y qué más? ¿Con quién vienen? ¿Cuál es tu nombre? José. ¿Vieron o no? ¿Con quién viniste? Mi mamá y mi hermanito. Mamá y hermano. ¿Ya habían visto el programa? Nosotros venimos múltiples veces a diferentes, a la mesa, a monólogos, a las entrevistas, a todo. Ay, señora, ¿qué se va a tomar? Y es de Bello. Ah, qué chimba. También vinimos al Festival de la Comedia. Ah, no, no, no. ¿Y siempre armamos plan los tres? Casi siempre, por lo general los tres. Uy, qué chimba de mamá. O sea, con el papá no contamos. No. Así como usted. Hablemos del papá. No, ve, es que vamos a hablar de series. Las series y las películas que nos cambiaron la vida y la manera de ver series ahora. Porque hay una cosa muy maluca que es la infidelidad de series. Qué gonorrea eso. Que uno llega a la casa y prende Netflix y está en el episodio 7 y uno ve. Si habíamos quedado en el 2. Claro, y está la excusa de, ay, es que me quedé dormida. Y eso siguió. Mierda. No. Mierda. Es mierda. Es horrible. Pero ustedes emputan cuando ella queda dormida o ya aprendieron a tolerar. Mi esposa es esta. Amor, vamos a, porque ustedes habéis pillado que uno paga Netflix es para mirar portadas. O sea, usted se demora tres horas buscando lo que va a ver. Y cuando lo pone, listo, amor, esta es. Amor. Amor. Y ella. Y por a la media hora uno la ve. Y a la media hora mi esposa es que, ay, marica, no, no me va a dar. Y yo, no le va a dar. Lleva media hora, 12 episodios dormida. Y entonces uno se tiene que devolver. Yo lo que propongo es que cada uno tenga su serie. Su casa. Es otra buena opción también. Pero cada uno tenga su serie. Pero no hay un momento en donde los dos pueden compartir algo. Hay una de los dos. O que ven junto, el Minuto de Dios, el Boletín del Consumidor. No, no, hay una que vemos los dos. Y cada una tiene su serie. Cada uno tiene su serie. No sé si es. Vos ves muchas series. Yo veo bastantes. Pues tengo la que veo con mi esposa normalmente, que nosotros sí tenemos un discurso más elevado. Vemos Rigo. Vemos juntos y ya ve Grey's Anatomy sola, que son como mil doscientas temporadas. Y yo ya veo las mías solo también. Pero a veces no queda tiempo. Sí, pero ¿cuál es la serie que más le cambió la vida? ¿Qué usted más recuerda? Pucha, yo nunca creí que fuera a ver el final de Game of Thrones en un bar que tuviera cable. Y entonces, pero no estaba solo. Éramos muchos viendo televisión. Y entonces eso me llamó mucho la atención. Éramos por ahí treinta, cuarenta personas tomando vinito y viendo el final de Game of Thrones. Uy, pero en el mierdero también fue puto de la serie. Vos tomando vino. Uno no toma, dependiendo también como a la acción de la película. Tomando vinito. ¿Qué es eso? En un bar. En un bar. No, marica. Y esa sí duró como un putas, ¿no? Que uno veía a todos los personajes, ya todo escucho en la última temporada. Y uno va a Igonorrea. ¿Y la tuya cuál? Que me cambiara la forma de ver series Breaking Bad. Sí, bien. Bien, mira, la gente de una. La que más recuerdo, padre, es ella. ¿Viste? Daniela hizo otro papel. ¿O solo quedó en ese? No, nada, quedó inmerso en Daniela. Es en Narendar, ya nadie está en la casa de los famosos. Sí. Y el man me da impresión. Es un man muy charro porque puede tener entre treinta y dos y setenta y ocho años. Y adicional. Como uno lo quiera admirar. Sí. Adicional a este dato, creo que le falta un testículo. No sé por qué tengo este dato, pero tenía que entregarlo a Colombia. ¿Cómo obtuviste el dato? Es la pregunta. No sé, lo leí en un... Por ahí, no sé. Es que Adrián lee mucho. También se da un discurso elevado. Bueno, la mejor serie. Mira, la gente sollozó cuando la mencionaste. ¿Es Breaking Bad o no? Levanta la mano, Breaking Bad. Mira. Y Game of Thrones, que es la otra. Mira, están empatadas. Sí, sí, sí. Somos muy ñoños, somos ñoños. Somos muy ñoños. Y colombianas. ¿Qué se acuerden? Series. Series, novelas, cosas como... Ah, no. La novela que me impactó, me cambió la vida fue La Guerra de las Rosas. Ah, con Paco María. ¿Alguien se acuerda de esa novela? Que estaba Enrique Carriazo y hacía un papel que se llama Paco María Rojas. Yo creo que desde eso a mí se me despertó la vaina por dentro de Mamar Gallo. Ese hijueputa era muy chistoso. Eso es mucho personaje, ese hijueputa personaje. Yo me acuerdo mucho solo de una escena. Que lleva una compañera del trabajo, yo no sé quién, a la casa. Y ella dice, ay, usted tiene dos camas. Es que si vea, aquí hay dos lechos. Usted decide, lecho uno, lecho dos. Partió mi vida en dos. Y usted decide, y colombiana. No sé si este es el nombre realmente. Esto va a delatar mi edad, pero eso marcó mi vida. Creo que se llama Santropel. Uy, marido. Vaya que la totuea. Eso era en blanco y negro. No, 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 pero espere, no, no, no. No, esta es otra, esta es otra. ¿Dónde salía el guriguri? El negro se fue ahí. Eso se llama calamar. Calamar, esa. El guriguri, el guriguri transformó mi vida. El guriguri que era una cosa muy pobre. ¿Alguien se acuerda de esa? Del guriguri. Cada vez las manos en el aire son menos. Sí, 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 ¿no? Entonces es gente que tiene mucha responsabilidad hoy en día. Los que tienen hijos y tienen cosas. Pues que calamar, huevón. Calamar, claro. Yo creo que en esa noche... Que salía María Goretti. Claro, que... Una brasileña... Fue la primera vez que yo vi una teta de perfil en televisión. Y eso para mí era una cosa... ¿De María Goretti? No. No sé. ¿Cómo? ¿Qué capítulo? Alguien se comieron y yo vi una teta de perfil. Y eso era una cosa muy impresionante. Hay que decir que en Griselda muestran teta de perfil de Sofía Vergara. Es lo más cerca que vamos a estar de la teta de Sofía Vergara. Pero es que una teta genera una cosa increíble. Es increíble. ¿No se acuerdan cuando se filtraba como los canales de porno en esas rayas tan hijueputas? Me acuerdo. Y uno aprendía a aislar las rayas, los punticos. Y llegaba a un punto donde usted alcanzaba y frecía la teta, ¿no? Y uno se quedaba ahí. A mí me pasaba la que cuando había... El Marengal Goretti era milagroso. En general, cuando lograba yo ver qué figura había, era un pipí. Sí, señor, claro. Que era como verde y tal. Y un momento u otro se ponía azul. Y uno fue puta azul tan una verga de toda la pantalla. Una teta delgadita. No, es un pipí. Es verdad. Pero, ¿qué está pasando? Tampoco, pues, emociones. Es verdad. Y sufría mucho cuando el vecinito... ¿Ustedes acuerdan que al principio cuando había... Eso era que Atari. Sí, claro. Que si el vecino jugaba, se le metía a la señal de uno al lado. Yo aprendí a jugar Mario por el hijueputa al lado. Brinca yo, ay, tan bueno. La mamá que le decía a uno que no le daba... Yo dije eso en Telemedellín. Que dañaba el televisor. Sí, claro, me llamaron al defensor del televidente, las hueonas de Telemedellín. Que porque yo dije que las mamás eran muy hijueputas que le decían a uno que eso dañaba el televisor. Que le decían eso era por pobre. Si a usted le dijeron eso era pobre. Sí, claro, el televisor no iba a dañar por amaricada. No falta el pobre que diga que sí. Véanlo. A usted se le daña el televisor con la... Tiene que ser uno muy de malas. Diez años buscando la Atari y se lo compran y le daña el televisor. Otros diez años esperando cambiar el televisor. Estoy hablando de sexualidad. Perdón, regreso a este tema. Es que recordé una novela que se llamaba Los pecados de Inés de Hinojosa. No, marica. Es donde me dijeron que hubo un... Sacamos la Ouija ya para hablar de serie. Yo llegué tarde. Claro, estaban Paro Grisales, Margarita Rosa. Y yo llegué tarde cuando me dijeron, vea, ahí hacen desnudos. Pero fue como los primeros capítulos. Me vi toda la hijueputa novela y nunca más volví a ver nada. O sea, la teta fue en los primeros episodios nomás. Sí, pero yo no la vi. A mí me la contaron. Por último, ¿cuántas plataformas paga Adrián? En ese momento, dos. ¿Cuáles? HBO y Netflix. Ok. Y Frank. Yo tengo... Pero es que Netflix ya es como tener RCN, no. Es como que ya es un canal adicional normal. Ok. Sí, pues sí. Pero ¿por qué pones RCN que nos ha dado tanto trabajo como lo... Nuestro empleador. Ahora digo que es como un canal más. Alguien aquí tiene YouTube Premium. Levante la mano. Ah, caray. Señor, ¿podemos hablar con usted? Pero es que me parece... Eso hay que hacerlo. ¿Qué? No, porque por ejemplo usted motelleando o algo y no tener el Premium y uno allá... Ahora, rapid, 30% descuento. No, 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 no. No, YouTube. YouTube. ¿Por eso? No, usted parando para darles que seguir. ¿Cómo es? ¿Cómo le llama? Eso, eso. Que uno ahí... ¿Cómo se echa en chocolate? No, pues ustedes pichan con YouTube. ¿Qué es esto, muchachos? Ay, pero videítos y tal. ¿Qué es esto? ¿Cuál es su nombre, señor? Mateo. Mateo, ¿usted picha con YouTube primero? Sí, señor. Eso, Mateo. Bien, Mateo. Y pichas mucho con YouTube. Porque yo pongo Spotify nomás, pero a vos te... Te necesitas a la hora de la cópula ver el video. No, pero es algo sexy ahí con la chica y todo. ¿Es algo sexy? Mateo, ¿cuál es la razón por la que dijiste, ya no ignoremos más este aviso de YouTube y compremos? ¿En qué momento de tu vida llegó esa epífona? Porque yo le he dado mi tira a eso. Yo creo que a nadie he rechazado... Pero es que ¿cuánto vale YouTube Premium? No sé. ¿O 18, no? No, como 33, algo así. ¿Sí? No, eso es de rico. Quiere eliminar la suscripción. Eso es de rico. Hasta hoy piche con YouTube. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de hagámosle YouTube Premium? Porque había muchos videos de fútbol y siempre en el gol. Ahí mismo te ponían el video. Momento, vos motelías con videos de fútbol. Te excita Messi. Mateo tiene un segundo nombre. Ah, no, él tiene plata desde chiquito. ¿Y el apellido? Duque. Duque. Unos bacanes, todo eso Duque, unos bacanes. Voy a chima porque tu nombre de apellidos es de los que se puede decir de corrido. Mateo Duque. Sí, sino que Mateo es con doble T. Ah, Mateo doble T. ¿Y a qué te dedicas? Científico. ¿Qué? Ah, no, hablemos de eso. ¿Cómo así que científico? ¿Y en qué? Pues, ¿qué? ¿Qué investigas o qué? ¿Dónde científican? Clonamos animales. ¿Cómo? ¿Qué? Clonan animales. ¿Qué animales? Todo lo que se encuentra. ¿A lo bien? No. No sé, tengo un conflicto ético. Para mí hubiera sido mejor que clonaran tarjetas. ¿Por qué? ¿Para qué se usa clonar animales en este momento? Por si se te muere tu mascota. Puedes tener un gemelo. Nosotros decimos que es un gemelo idéntico de tu mascota. ¡Ay, Marí! ¡Más ridículo! ¿Y dónde puede hacer eso? En la universidad CES. Vamos a pasarlo en limpio. Yo quiero, yo tengo una perra, se llama Perla. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser otra perla? Voy donde ustedes y me la clonan y ya vuelvo. Le sacamos un pedacito de muestra de menos de un centímetro. ¿De dónde? ¿Muestra de qué? De lo que quieras. De la oreja, de la piel, de lo que sea. Normalmente, cuando el animal se muere, sacamos de la oreja. ¿Ah, puede ser muerto? Sí, siete días después de muerto, más o menos. No sé, hay un silencio preocupante acá. No, esta gente le hizo el culo así. No, 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 porque uno pensó en un familiar. A ver, mi tío Fabio, no, me te amparo. Y con ex también. A eso voy. Si a usted le dan un pedacito de oreja de Michael Jackson, de pronto, con humanos también se podría hacer. Pues, éticamente no se puede, pero seguramente lo han hecho. Pero yo veo ajo de cuerda. Y eso es como en una máquina, o sea, como con ese pedacito lo metí, tiqui, 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 ya. No, lo que necesitas. Y usted va mirando así como tan, que no, ya va subiendo, así como una torta o como... No, lo que haces es que a otro animal, a otra perrita, le sacas un óvulo, le sacas el núcleo y le metes el núcleo de la celulita de tu perrita. No, estoy impresionado, huevos. ¿Y cuánto puede valer clonar una mascota, una perra? Un perro vale cuarenta y cinco mil dólares. Ah, qué pesar, amor, no vamos a tener sin una perra. Es más barato hacerle el duelo al animalito. Ay, gonorrea. No, pero él ya es dios, hay que decir. Mateo le da pan al que no tiene dientes. Cuarenta y cinco mil dólares para saquiles recogiendo la mierda, no olvídate. ¿Y qué tanto se mueve el negocio de eso? Hay mucha gente interesada. Pues Colombia empezamos apenas hace más o menos un año, pero Latinoamérica, sí, Estados Unidos tiene más de veintidós mil perros clonados, más o menos. Vamos a hacer la cuenta, veintidós mil por cuarenta y cinco mil. ¿Cuál es el animal que más clonan? Caballos por el negocio puede ser quino, pero mascota se está creciendo mucho también. ¿Y cuánto se le demora a uno? Porque se me ocurrió que pronto yo sea el mayordomo, ¿cierto? Y se me muere un caballo, yo hijueputa. Entonces yo se lo llevo a usted, ¿cuánto se demora? Entrégamelo para que el jefe no se dé cuenta. Pues es que la gestación del caballo dura once meses, entonces más o menos un año y medio. Ah, no, me mataron. Me mata el patrón. Ah, o sea, no. Y un patrón que tenga caballo y le pierda las probabilidades de que lo mate. De mil millones. ¿Qué hijo de puta trabajo tan interesante? Sería muy hijueputamente tacaño y con cuarenta y cinco mil dólares. No, yo YouTube Premium no. ¿En qué te estás gastando la plata? Que mi ley tiene unos perros clonados. El presidente de Argentina tiene cinco perros clonados. ¿Y los clonaron allá en Argentina? Sí, los clonamos en Argentina. Yo estaba allá y... ¿Qué? ¿Vos sos el que clona los perros de mi ley? Ya tenemos el titular de pulso, huevón. Es verdad. ¿Y qué te decía mi ley? Era un simple estudiante, doctorado. Y entonces llegaron y dijeron, esos son los perros de mi ley. No, era un solo perro y de ahí sacó cinco clones. ¿Qué? No. Uy, qué miedo. Y tiene un bastón con las fotos de ellos. Uy. ¿Y mi ley es real o es clonado también? Él murió hace treinta años. Ay, marica. Ah, bueno, buen datazo. Datazo. Entonces, acá el titular es mi ley tiene unos perros clonados. Punto. Muchas gracias, Mateo. Otro aplauso para Mateo que clonó los perros de mi ley. Estamos a una persona de mi ley. A una. Ahora sí vamos a llamar al invitado. Sí. Adrián. El invitado que tenemos hoy, como prácticamente casi todos los invitados, estuvo en Masterchef porque es la única gente famosa que conocemos. Claro, muchachos. Cuenten con que van a desfilar por acá los participantes de Masterchef porque, pues claro, hueón, volvemos y lo decimos. Del desafío no conocemos a nadie, hueón. Estuvimos en Masterchef. Entonces, tenemos amigos en WhatsApp de Masterchef. Nosotros estuvimos en duro contra el mundo, pero eso parece que no lo queremos recordar. El invitado que tenemos hoy es un personaje que tal vez en las cámaras o en el programa no se vio tanto lo buena onda que es, aunque sí se veía, pero yo creo que no le hizo justicia lo divertido, lo chistoso y sobre todo lo mal cocinero. ¿Quién creen que es? Frank. No, 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 de esta temporada. No, sí, caballeros, con ustedes el señor Juan Pablo Barragán. Ay, ay, ay. Buenas noches. Un aplauso para Juan Pablo, por favor, gente. Marica, gracias a los que dijeron que el peor cocinero y me nombraron. Fui yo, fui yo. Juan, quiero romper el hielo con una pregunta que te hicimos ahora y no pudimos creer la respuesta. ¿Cuántos años tienes? Eh, 43 años. No. Pero, pero, Mateo, ¿es clonado o es original? Mateo, venga. Sí, 43 abriles, bien cumpliditos. Es que creo que he tenido una vida bien relajada, entonces de pronto... No, 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 no. Ya vimos datos que... Ah, 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 ah. Pues arranquemos con eso, es que se me tiene conmocionado. Es que vida relajada. Fue papá a los 13, 13 años. ¿Cómo putas? Vení a los 13. Tiro fijo. Te voy a decir una cosa, Juan. No, Marica, eso fue... A mí a los 13 años yo creo que no me paraba todavía bien, huevo. A mí no me había crecido todo lo que había que crecer. Le sacó un pedacito de oreja y con una parasta. ¿En qué año estabas? Octavo. O sea, tu hijo en este momento tiene... ¿cuántos años? 37. 27, qué puta. No. Todos aterrados, Marica, me siento raro. Nadie más fue aquí, papá joven, por favor. No, 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 venga, Barragán. Pero un momentico, huevón. 14, yo tenía... O sea, es que yo iba a cumplir los 14. Ah. ¿Sí? Ah, bueno. No, ya de 14 sí era mal. De 14 sí, ya uno grande. Ah, qué susto. De 13 sí me parecía precipitar. Bueno, ¿y fue una compañerita del colegio o del salón? Del barrio. ¿Del barrio? Sí, la conocí... Bueno, igual la hablo con todo el respeto de ella. La conocí en campeonatos de microfútbol de barrio a barrio. Por ahí nos conocimos. Ajá. ¿Cuántos años tenía ella? Ella tenía... Iba a cumplir 15. Sí. Ah, tracacunas. Ah, tracacunas. Yo soy una víctima. No, y fue... Mano, eso fue como siempre digo, tres meses de bluyinazos. Sí, los que hemos vivido el bluyinazo y lo que uno sufre. Oíste, el bluyinazo, el bluyinazo todavía existe. Ojalá. Yo siento que eso nos tocó fue a nosotros, pero los pelados de ahora ya... Ya lo sacan prendido. Claro. No usan tanto bluyin ya. Oíste, ¿y era tu primera vez o no? No, yo con mis primas... Quiero saludar a mis primas que siempre me acompañan, a esas manos amigas. Ah, no, ¿qué tal? No, no, ya había tenido por ahí algunas recochitas. No, yo no sé, no sé, porque eran como esos paseos de familia que suben, que acuestan a todos en la misma pieza. Es una chimba. Ah, mire. Y usted tira la mano y no sabía decoyar la teta de la tía o de las primas, pero... Y hay que decir algo también muy importante de Juan Pablo y que me parezca algo lindo, y es que el man es de barrio, barrio bogotano, Usme. Usme City, localidad quinta del barrio Bello. Resignificando mi barrio porque siempre nos metieron en la carreta que si éramos de un barrio había que ser de una manera. Y sí. ¿Y se te cayó el mundo o cómo lo tomaste? Uy, pues es muy duro porque la gente es muy juzgona y criticona cuando uno es pelado y queda embarazado, o una chica queda embarazada que creo que es el momento que más necesita amor y acompañamiento a un pelado de 12 a 15. Y lo que nos enseñaron como sociedad es siempre a señalar, a decir, metió las patas, la cagó, igual que su prima. Para eso sí es buena, para abrir las patas y como que vienen todas esas cosas. Entonces lo primero que uno cree es que fracasó. Porque lo primero que le venden a un pelado menor de edad que queda en embarazo es que ya se cagó la vida y ya no puede. Y hoy estoy aquí. Y hoy estoy aquí. Oíste, y trabajaste para mantener el niño, me imagino, tus primeros trabajos, ¿cuáles fueron? Bueno, fui carterista. ¿Y parece? Y parece, marica. No, es un maquillaje. No, pues hermano, hubo un oficio que me enseñó mi padre que fue la pintura. No de cuadros ni nada, sino de casas, ladrillos, paredes. Todos sensibles. Todos ve, qué artista. Padre a los 13 y artista. Llega, le muestro la obra de Barragán. Mire, la bodega bien pintada, patronal, todo entregado. Entonces como que con ese oficio... Y firmabas así abajito. El zócalo. Paño empañetado por Barragán. Y con ese oficio me gané mucho tiempo la vida. ¿Pero a los cuánto empezaste en eso? Ya uno... Vengo de familias que lo llevaban a uno muy pelado a camellar. Entonces uno te... Ya a los 12 años ya uno tenía que darse maña. De hacer las cosas. Señor, marica, así todo... Aquella noche, todo me sentí bien. Barra, vos dirás si se cuenta esta historia o no. Pero vos me contaste una historia muy difícil en donde tu salud se vio comprometida precisamente por las dinámicas en las que estabas metido. Uy, qué manera tan bonita para decirle que te metieron unos tiros. Qué hijo de puta. Coqueté, coqueté. No, yo no sé, marica. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Yo no sé. Nací de espaldas, decía un amigo. Después yo vivía en un barrio muy... 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 Muy nea. Muy caliente. Y un día se armó un problema y yo siempre soy de los que creo, oiga, no peleen, oiga, pero conversen. Pero qué necesidad. Y en esa yo dije, no, se armó un problema ahí de unos vecinos y yo me sentí con el poder de la palabra, de poder ir a separar ese problema. ¿A qué edad? Diecisiete. O sea, yo ahora soy un niño. Marica, yo vivía al revés. No, fue puta. O sea, cuando tenía 15 años, culo de bigote y ya camellando re duro. ¿Sí? Y entonces, pues, mis vecinos no quisieron escuchar, se armó una balacera. Me está morriendo, pero con dolor, Barragán, la verdad. No, yo ahora me río, yo ahora me río. ¿Y cuántos tiros fue? Fue en plural. Me sentí en los programas de... Digo, de televisión, ¿no? ¿Qué tal? Marica, no, solamente me entró un tiro. O sea, ¿cuánto fue el viajado? ¿Y vos sentiste? Alcancé a contar 15. No, ¿qué tal? No, ¿qué tal, marica? No. ¿Pero cómo fue la historia? No, la historia se armó un problema. En mi casa había una tienda. Y en la tienda se armó un problema. Entonces, yo bajé porque yo me sentía... Yo no sé si les ha pasado que uno a veces cree. No, no, tranquilo. Muchachos, dejen, dejen dormir al de ahí. Sí. ¡Pá! ¡Ey, ey, ey! ¡Chupe, papi, chupe! ¡Hágalo! Y, pues, ahí se armó. Alguien tenía un arma y ¡preciso, marica! Me pegaron a mí el tiro, hueón. No. ¿Y dónde? A este lado me lo pegaron, pero lo peor fue que se me salió el intestino, marica. Y entonces yo llegué... Bello, ¿por qué contando esta historia? Gracias, Adrián. Entonces... Esto parece una misa de sanación, ¿no? No. Testimonio. ¡Puta, papá, lo has 13, un tiro a los 17! Y espere lo que viene. ¡Ah! Y el cambio de sexo, ¿verdad? Y, preciso, pues, me gané mi primer tiro. De un policía del barrio en particular. Barrios donde, pues, tenemos eso siempre, ya sabemos, la realidad de un país como Colombia. Y lo peor no fue el tiro. Lo peor fue, puta, fue que cuando me llevaron al CAMI no me atendían porque salí 6-B-4. No. Y si usted sale 6-B-4, en esa época teníamos que pagar 350 mil pesos para que me atendieran. Y con un tiro, incluso. No, pero tiene un tiro, pero no tiene 400 mil. Entonces, creo que lo peor, o sea, lo peor de toda la situación del disparo fue encontrarse con un sistema de salud así de mal. ¿Y cómo te salvaron la vida, entonces? El tiro me lo pegaron a las 10 de la noche. Llegó una patrulla y yo pensé que me iban a subir, o sea, pues, adelante, como el pato. Pues, cuando subas, sepa el platón. Me llevaron al CAMI. En el CAMI tocaba pagar 150 mil para que me atendieran. El caso es que consiguieron en el Hospital San Juan de Dios a las 10 de la mañana. ¡Ay, Mari! O sea, ya llevaba 12 horas perforado. ¿Y el San Juan de Dios era un outlet? ¿Cuánto tiene? ¿Y vos dónde estabas durante esas 12 horas? Ahí en el platón del... El platón al CAMI. En el CAMI, Mari, con una experiencia re dura, que me tuvieron que poner en la uretra una sonda. No sé, que eso es difícil. No sé, acá hay gente que se nota que le ha pasado. Que es muy difícil, weón, porque, claro, cuando tú llegas, te quitan toda la ropa de una, te canalizan. Y lo que me da más impresión es tener como el relleno por fuera. ¿Sí? Espérate, pero la sonda, la uretra, estamos hablando por el huequito del pipí. Sí, sí, la uretra. Ah, no, es que de pronto no lo... Claro, porque el cuerpo lo que hace es que cierra todos los conductos y a uno lo que empiezan es a entubarlo y a meterle. Y, pero lo peor en Amarica, uno estar en el piso, lleno de sangre, vuelto nada, y que no lo atendieran por no tener 400 mil pesos. A mí eso es lo que me parece más... Más fuerte de todo. Hasta que se armó el mierdero y a las 10 y 40 me atendieron. Me llevaron, pues, como en las películas que los llevan a uno así en la camilla y uno va viendo la luz. Y ya, pues, llegó un doctor y me dijo, ¿usted cree en Dios? Tan huevón. Y yo le dije... Yo le dije, no, pues, yo creo en usted, hermano. Pues, voy a entrar a 11. Mi hijo ya está en... Ah, mi hijo ya está en tercero, por favor. Ay, marica. Y yo nunca había contado esto para tanta gente. Y, pues, allá me durmieron y al otro día me levanté en mi suite con 25 personas en el San Juan de Dios. Y ya al año entrante le dieron la cédula. Marica, todo esto antes de sacar la cédula. Antes de la cédula, sí. ¡Hue, puta! Y gratis. O sea, como que nunca... Como que yo siempre quise ser malo en el barrio porque a veces en el barrio tú tienes la oportunidad de ser el huevón o el malo y hay corazones que no dictan para allá y yo no... Yo quiero ser malo, pero yo soy muy miedoso. Sí, o sea, como... ¡Bum! Y ya me ponía pálido. Era de los que íbamos a frentear y uno llegaba ahí. ¡Qué bueno, hermano! ¿Qué más? ¿Sí? Hoy en día sos un actor que ha estado en muchísimas producciones. Antes de llegar hasta ese punto, ¿qué trabajos tuviste? Nada, quedé bien. Salí del hospital, no quedé tan chueco ni nada. Quedé bien. Lograban capturar al man porque era un vecino, el buen vecino. Todo eso tocó solucionarlo y... No, para ahí, para ahí. ¿Qué es solucionar? Cuando tú tienes un problema con alguien que trabaja en la ley, en la policía o el ejército, tú tienes que solucionar. ¿Sí? Tienes que arreglar. Ok. Sí, porque... Es raro. La vida es rara. Pero se solucionó. Rápido. Hubo otros tres tiros. Ah, bueno, ¿qué tal? No, se solucionó. Se pudo solucionar toda esa vuelta y yo ahí... Ánima bendita se solucionó. Ánima bendita de señor no. Ay, Dios mío, no. Se lo llevó la vida. Entonces, pues yo... La vida, que era otro más malo del barrio. Pues, gracias a Dios, pues quedé vivo y tenía un hermano que hacía mucho trabajo comunitario en Usme y él me vinculó a los procesos de rap y con el proceso de rap conocí el teatro, la fotografía, la danza y ahí me empecé a vincular por un camino más artístico y de formación de ayuda en la comunidad. Ah. Chimba. Y ahí me empecé a encaminar. Bacán. Hermanos, hermanos, vamos a decir amén. Claro, porque ya venía cagado con un tiro, un hijo, en un barrio cagado, en ese momento, con un papá que... ¿Dónde estás, papá? Sí, que ya no estaba. O sea, el papá te enseñó a pintar casas y se abrió. Y se fue. Pero le dejó por lo menos el sabio. Sí, sí, ahí dejó. No, yo con nueve años lo entendía todo. Sí. Qué marica, boleteando mi papá. Hoy sí, ¿qué trabajo social empezaste a hacer? No, yo primero trabajé en construcción, trabajé empacando bolsas de tierra, trabajé arrumando ladrillo, trabajé lavando taxis, pero el oficio que más me gustaba era la pintura dentro de la construcción. trabajé empacador en olímpica, animador de la feria escolar, bueno, como oficios varios, independiente. Soy mi propio jefe. Y con el arte y el trabajo social, ¿qué empezaste a hacer? Lo primero fue dejar el cuchillo. Ah, no, ¿qué tal? No, lo primero fue como que creo que una persona que entra en el arte, un joven que tiene la oportunidad de entrar en algo artístico, tiene otra visión, entonces lo que empecé a trabajar fue con el rap, ¿sí? Y el rap fue el que me mostró el escenario y cuando me subí a un escenario a rapear, sentí que me gustaba el escenario y ahí me empecé a enfocar en la de la actuación. ¿Cómo empezaste a allanar ese camino? ¿Cómo llegaste a la actuación? ¿Cuáles fueron tus primeros papeles así fueran comunitarios? Yo perdí unas materias en el colegio y la profesora me dijo haga algo para el centro literario. Y yo, hijo de puta. Y me reuní con otro vago vago chéveres, los vagos bacanos del colegio y ahí montamos una fonomímica de Antonio Aguilar y después hicimos una obra de teatro en el colegio y luego me dijeron que por qué no hacía el grupo de teatro del colegio y ahí ya me empecé a encaminar y ya luego con mi hermano conocí el sec de Fea Alegría, Nania, un poco de Parcha, Javier y ahí empecé a estudiar y alguien me dijo oiga, hay una carrera de artes escénicas en la universidad distrital y me presenté y pasé. Opcionado, ¿no? Que es horrible porque me presenté y no pasé en los 40 que había. Pasé opcionado, entré y ahí me gradué y empezó pues mi carrera de actor pero a mí me caían mal los actores de televisión porque uno tenía como esa vaina que si usted hizo la universidad entonces usted sí es y desconoce el camino del otro de lo que hace el otro entonces empecé a trabajar muchísimo en teatro, zancos, trabajo comunitario, talleres de teatro y ahí me fui formando como artista. ¿Y llegó alguien a tu vida que te dijo vas a audicionar para televisión o cómo llegaste? No, marica, no, eso me, yo empecé manejando títeres en Club 10 ¿Cuál manejabas? ¿Cuál? Yo primero, marica, primero, o sea, gracias a Mario Escobar o sea, yo estaba en la universidad y ellos fueron a hacer un montaje y mi primer trabajo de televisión era la mano de Dinodoro. ¡No! La mano, marica. Después me ascendieron y fui cola de Aurelio. ¡La cola de Aurelio! Yo no sé los que hayan visto Club 10 que a veces es Aurelio. Aurelio Cheveroni. No. Que era Fernando Rojas y Mario Escobar. Usted veía que Aurelio se bajaba y entonces se veía la cola pasar. Pues marica, era yo. ¡Ah! Es que me ascendieron. Y después pasé de mano a cola y de cola y de cola y eso se escuchó feo, ¿cierto, marica? Que de mano a cola. Uno todo orgulloso, mamá, ya soy cola. Como historia del bus. Y era muy intenso porque le decías a tu hijo eso, papi, ya soy cola. El papá ya es cola. ¿Quién es la cola de esa casa? Tu hijo le mostraba a los amiguitos, ese es mi papá. Esa colita, ese es mi papá. Papá es famoso. Mi papá es famoso, ese es ese mano. Y después pasé a manejar un ratón que se llamaba Croquis y después conocí a un parche hermoso y fui un pingüino de Bonais. Y con el pingüino de Bonais viajé como un putas marica. O sea, fue de los mejores trabajos. ¿Qué pingüino de Bonais? ¿Cómo así? O sea, los manes que hacían esos títeres eran los que no saben en Colombia. Ah, los comerciales, el comercial de Bonais. Y acá son unos duros para hacer títeres y para manejarlos. Entonces, muchos países hacen los títeres acá y buscan titiriteros que trabajen de acá para manejar. Entonces, como yo trabajaba con ese combo, salió el contrato de Bonais y me volví pingüino de Bonais. Después fui Scott del Cachorrito. Después fui al pin... Bueno, me tocó hacer hartos títeres. No. No, no puedo creer esto a ragán. Y ahí me mamé porque yo había estudiado actuación y yo siempre he querido ser actor, soy actor y ahí renuncié e hice mi primera novela, ya bien, que fue Mano Limpia y mi primera película que fue El Páramo. Pero vení un momentico, pero es que vos estás diciendo... El Páramo, creo que de las primeras películas de terror de... Sí. ¿Colombia? Sí, de... Sí, 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 de las... Pues como de thriller, de suspense. Pero es que estás hablando como si dijera el director de Mano Limpia, ve que traigamos el huevón de la cola de Aurelio. Maneja muy bien. Sí, yo tenía un jefe en Club 10 y entonces a mí me ponían a actuar hartas cosas, ¿sí? O sea, Monstruo del Pantano, Espantapájaros, Carro Estrellado, el que llegaba a la casa y yo le decía al Mano, oiga, yo quiero ser actor y Malpario nunca había dicho esto y lo voy a decir hoy. Siempre me decía no Juan, es que tú no eres muy agraciado para las cámaras. Algo de razón lo asiste. Y yo le decía pero ay, me pongo lentes, un tacón para quedar más alto, écheme en polvos. Siempre con la actitud y ese man nunca creyó en mí, siempre me dijo, el segundo año que le dije, me dijo trabájeme este año y yo le juro que el otro, yo le doy un papel en el programa y me ponía a hacer las audiciones de los actores y yo aguanté todo el año y se acabó el año y me dijo, no, marica hice todo lo posible, aguánteme otro año y yo te juro y pasaron cinco años, papi, en el, en el, en la carreta. Tú sabes quién eres. Y ya renuncié. Ah, él sigue vivo, no corrió la misma suerte del vecino. Se salvó. Ahora escojo. Ah, no, qué tal, Dios mío. Y, y, y ya ahí renuncié y conocí una señora. Pero te voy a decir una cosa, Juan Pablo, desde que tú renunciaste en la cola de Aurelio no fue igual. No, 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 el defensor del consumidor, del defensor del televidente, en la defensor del consumidor les ganan cartas enteras. 50 cartas enteras. Era como muy ficticio el movimiento, está como apestadito. La cola toda tieza, como que, ah, y entonces, yo había trabajado con Rosario Jaramillo, una profesora de voz y de arte dramático muy importante de la historia del teatro colombiano y estaban buscando unos actores para hacer el páramo y ella me hizo la conexión y una señora, Estela Morales, que conocí, me dijo, oye, van a hacer una novela de pelados que se llama Manolimpia y yo creo que tú tienes el casting y me mandó para allá, para el casting. Y te ganaste los dos a la vez, simultáneamente. marica, si fui a hacer el casting de Manolimpia y me llamaron para un papel otra vez. Es que estamos buscando a alguien más agraciado. ¿Qué será esa mierda de agraciado? ¿Cómo habrá que ser? ¿Cuánto culo hay que tener? Odar. ¿Cuánto teta hay que tener? Odar. Que hay que chupar, que hay que querer. ¿Cómo hay que ser? Pues, puta, a veces me pregunto de eso, porque si uno se queda ahí y se puede bloquear mucho. Entonces, otra vez me dijeron, no, es que, pues, muy chévere esta actuación, pero, y yo, ay, bueno, y si me pongo tacones, haciendo el mismo chiste de hace cinco años, y si me pinto la cara, y nada, bueno, entonces, yo me fui a hacer el páramo, que cuando fui a hacer el casting del páramo, yo vi un poco de actores de televisión, por eso la verdad. Y allá no necesitaban agraciados. Allá necesitaban feos, entonces ganó. No, yo llegué con el trauma que uno tiene a veces por estudiar algo, que uno cree que el que no ha estudiado no es, y eso a veces a uno se le olvida que también el que está ahí es por algo, si estamos todos acá es por algo, porque ambos, todos hemos caminado. Entonces, cuando yo fui a hacer el casting del páramo, casi no entro, porque yo pensaba, como estaba lleno de actores de televisión, y ahora soy actor de televisión, tan linda la vida, yo dije, no, van a escogerlos a ellos. Y bueno, entré, hice el casting, y ahí me presenté para un papel, y luego el director me llamó, y me dijo, no Juan, nos gustó mucho tu casting, queremos que seas el protagonista. Y yo, ¿eh? ¿Cómo así? Y ahí... Y sin tacones. Y sin tacones. Y sin el culo. Y sin culo de espuma. ¿Qué tal? Y ahí entré a hacer mi primer papel en la película, y me llamaron de mano limpia, y me dijeron que no había quedado para el papel agraciado, pero había un papel de un desgraciado, que les parecía que yo lo podía hacer, y yo lo acepté, y ahí ya me metí a la televisión y al cine colombiano. ¡Hombre! Gracias. Oiga, Barragán, ¿usted cree en la magia? Y si un hijo a los 14. Sí, señor, sí, la magia, sí, bien, 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 es rara, es rara. Ese es el momento del video en que usted tiene que darle, suscribir al canal, darle me gusta, compartir, y mándeselo a los grupos de WhatsApp de las tías, diga, ay, ¿qué tal estos? Así, como, ay, o Petro nos va a expropiar, y manda el link de nosotros, así, no diga nada, para que ellas lo abran. Tía, nunca había visto una oración así. Eso, sí. que conozcas un amigo de la casa que se llama Ricardo Montoya y se dedica a ser mentalista. Por favor, un aplauso para Ricardo. Buenas noches, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo va todo? Hola. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muchísimas gracias. Un aplauso duro para Ricardo, por favor. Este es el momento donde llegan los comentarios de las señoras que dicen, las artes adivinatorias no son de Dios y ya les estoy creyendo. Yo también, de tanto que los leí. Marica. Respira profundamente, inhala, exhala, inhala, exhala. Tomas por la nariz, botas por el intestino. Me descubrió, ah, ¿cómo lo adivinaste, marica? Juan Pablo, en un momento te voy a pedir el favor de que te concentres muy bien, porque hablamos un poquito en camerino, pero nada, esto lo preparamos o sí. No. No, tampoco eres actor que te contrataron para decir que no. Uy, no, pero sí eres actor. No, pero sí le estamos pagando. Porque en un momento voy a intentar algo contigo, voy a hacer que veas cosas que no existen. respira profundamente, corre la silla un poquito hacia atrás. No me vaya a boletear, Marica. Tranquilo. Voy a correr. Hace cosas, hace cosas de este equipo. El libro, ¿cuántas páginas tiene? Más o menos 200, 266, Frank, puedes también decir, 266, ¿cierto? Chicho tuvo el libro, todas las páginas son diferentes. Voy a pasar las páginas así, tú me vas a decir, detente, para, y yo me detengo, cuando quieras. Ahí. Ahí. Por favor, mira la página, el número de la página. Igual, sí, mira tal vez la primera, ok, fijamente, la primera línea, lee solo en tu mente la primera línea. ¿Listo? ¿Recuerdas el número de la página? Sí. Parragán sí sabe leer o no, sí. Voy a dejar el libro contigo, pon tu mano encima, por favor. Yo ahí, uy, con orrea. Pon tu mano encima. ¿Tú crees que viste cosas, pero realmente no viste cosas? Lo que yo hice, mi película favorita es el origen, Inception, donde él tiene que entrar en la mente de los demás, en sus sueños y plantar una idea. Es lo que acabo de hacer contigo sin que te dieras cuenta. Esto requería un poco más de tiempo, por eso hablé un poquito contigo en Camerino y te dice, preguntas nada más. ¿Recuerdas el número de la página? ¿Recuerdas las primeras líneas que decían? Algo como de comprar, ¿cierto? Como sandalias. Sí. ¿Quieres que lo diga o...? En Grecia. Como que un amigo te contó que quería comprar unas sandalias de cuero en Grecia. Sí, correcto. ¿Qué página era? No recuerdo el número. Creo que tenía un uno y un... ¿Qué página? 176, creo. Tenía un uno y un siete, creo. 176. Te voy a pedir un favor. Coge el libro que has tenido en tu mano todo el tiempo. Sí. Busca la página 176. Mira, 122, 178... ¿Qué sigues? ¿Antes? 178. 174. Ah, bueno, rea. ¿Qué pasó? No está, Fede. ¿No está? Ah, o sea... O sea, está... La rompieron, la arrancaron. O sea, la página 176 no existe. Pero espere, 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 porque ese sobre yo lo puse ahí hace tiempo. Frank, ¿quieres coger ese sobre y abrirlo, por favor? Está desde el principio, estoy bajo la copa y todo. Aquí fuman algo. Está sellado. ¿Qué tiene? El papá. La carta del papá. Querido hijo, cuando fui... El tiro. ¿Qué página es? Ay, gonorrea, 176. Vean, vean, vean. Patentico. Ay, gonorrea. Muchísimas gracias a todos. Amigo, monstruo. Por favor, un aplauso para Ricardo Montoya. Que estés bien. Todo vuelve a la normalidad. Venga, es que quiero decir una cosa. Que diga. Es raro estar acá. Es raro... El que quedó transformado. Esta noche. Después de que pasó el man. Quiero decir que, bueno, no sé, creo que esto nunca lo había contado, esto que acabo de decir. Uno a veces no sabe cómo ser, cómo no ser lo que decía. Pero siempre he creído, es que me nació, pues, decir estas palabras, pues, cuando uno cuenta todas estas cosas. Y a veces me pregunto porque yo siempre cuento estas cosas. No de esta manera, pero creo que todos andamos un poquito rotos. Y creo también que todos andamos teniendo una lucha muy berraca en la vida. Yo hablo de mi vida. Y creo que a pesar de tanta cosa que a uno le pasa, tanta cosa que le viene a uno encima, creo que si uno se propone, puede lograr otras. ¿Sí? Y quería decir eso. Y gracias a mi tía que aplaudió. Gracias a mi familia. Gracias, porque lo quería decir, porque no quiero parecer una página del espacio del que hubo, ni quiero parecer una obra de caridad, sino quiero parecer también una persona que puede servir de ejemplo, que le puede decir a otro marica. Porque yo sé que todos los que están sentados y todos los que estamos acá, estamos pasando por un montón de cosas y nuestras familias, nuestras vidas, somos colombianos. Nos han pasado muchas cosas. Entonces creo que nunca es tarde para resignificarse, sin importar de dónde uno venga y lo que le haya pasado. Ni un pa. Y quería decir eso, gracias. No, cuencho. Que chimba, amigo. Juanpa. Pasando ya de largo a eso que acabaste. Igual en las dores ya se iban a ponerlo. Así es. Lo del balazo sale porque sale. Obviamente lo tenemos acá porque conocí a Juanpa en Masterchef y de la manera más humana del mundo me enamoré de este puta, como de su aura, de su energía, de su onda. ¿Qué significó Masterchef para vos, por ejemplo, en tu vida? Masterchef, no, pues... Uy, Claudia Mamón. No, para mí significó que... Bueno, yo soy un actor que decía yo nunca me voy a meter a un reality porque los reality siempre son mal vistos y siempre son para otras cosas, pero creo que me di la oportunidad y significó darme cuenta que si me dedico a algo tres meses puedo aprender. ¿Sí? Significó que yo creía que yo era así. O sea, a mí la cocina nunca me gustó, nunca me llamó la atención, creí que era un actor que solamente tiene que hacer películas. ¿Sí? Entonces significó para mí dejar de ser yo soy así. Que es una mierda que nos jode mucho, es que yo soy así. Es que yo soy así. Y entonces eso creo que fue lo mejor que me dio Masterchef. Segundo, un trauma que llevo superando hace nueve meses. No, muy duro. Me dejó muchas cosas pero pues positivas, pero me dejó que yo no soy bueno para los realities, por ejemplo. Pero me dejó un montón de amigos, me dejó que es chévere cocinar, me dejó que a veces hay gente muy mal parida, muy creída, que hay gente que cree que... ¿Como quién? ¿Como Adrián? Ay, no sé, hay un man parada, ¿cómo era? No, pues me dejó entender que no importa si naces en Miami, en Nueva York, en Europa o en Usme, si eres capaz de robarte un tomate y una cebolla en un reality o en Manrique. ¿Sí? Me enseñó que no es de dónde vengas. ¿Sí? Me enseñó que el fuego es el secreto de la vida y la cocina. ¿Sí? Porque depende del fuego que tú le des a las cosas resultan. A veces uno por afanado le sube a la llama y se le quema, papi. ¿Cuál es la experiencia más bonita que viviste y cuál fue la más pelle? Tan raro, yo no sé, eso de mal y bien y que cómo comen los ricos y cómo se come de gusto y cómo se sirve y que esto tiene que... Ay, cueputa, esa mierda me mamaba también. Sí, de ahí, cómo hay que servir, cómo hay que tomar, cómo hay que coger el vaso, qué es lo que hay que comer, cómo hay que ser. Ay, pero tú comes mal. A mí esa mierda me mamaba, pero me metí al reality. Que amo y adoro porque me abrió muchas puertas, ¿ves? Porque las cosas te dan de todo. ¿Sí? No todo es malo. ¿Y lo bonito? A ver, es que hay muchas cosas bonitas porque también me tocó conocer un montón de personas como tú, como un montón de parche divinos que entendí. Me tocó desarmarme de venir brusco porque siempre me cuesta la autoridad, entonces me costaba pasar. Me sentía en el colegio de tres profesores que el uno hace de bravo, el otro de comprensivo y el otro de... ¿cómo sería eso? De carpentier. No, marica, mirá que a mí carpentier me pareció muy chimba, me cayó muy bien. Yo creo que yo duré tanto en el reality por el amor de Claudio Mamón porque sentía que era la persona que reunía todo el amor. Policía, bueno, digamos desde los de allá, ¿sí? El equipo de técnica que amaron una chimba y en el equipo de amigos pues encontré un montón de gente bonita que logramos entender entre todos que no había que ser tan malparido en el concurso. ¿Estás seguro que lo entendieron todos? No, no todos lo entendieron porque se volvió un concurso donde se te olvida lo humano, se te olvida el respeto por el otro, se te olvidan muchas cosas, pero lo bonito es que de la mierda salen cosas lindas, ¿sí? Abona la tierra. Entonces, yo creo que también... Creí que eran los hongos, pero... Los hongos, por ejemplo, hongoterapia. No, creo que encontré gente muy bella, encontré otra gente que me dio una lección que me dio una lección de vida y... Pero para mí lo más importante fue eso, Adrián, o sea, que me di cuenta que yo tanto que critiqué los actores de televisión, que tanto que critiqué los realities, que tanto que critiqué tantas cosas, pues me volví eso y al volverme eso me di cuenta que cada uno tenía una historia que contar, una maleta que subiera al avión y de pronto uno se la pasa señalando y juzgando, pero cuando convives con el parche te das cuenta, ¿sí? Señor, o sea, no sé, como que yo puedo juzgar a Masterchef en cosas que no me gustaron, pero no voy a negar que fue algo que me abrió muchísimas puertas y de lo cual estoy muy, muy agradecido. Ve, Barragán, la gente que está acá en el bar... Y siempre me decían los chefs que iba... Me decían, usted se va a volver millonario y yo, pero ¿por qué me dicen eso? No, usted va a ganar y yo, pero no me llenes de tus expectativas y siempre me hablaban de él y siempre me decían, él se volvió millonario. Los tres chefs me decían, ¿usted sabe quién es él? Él cobraba 50 mil por show. Ahora le pagamos 8 millones y hace tres diarios. Siempre me contaban tu historia. No sé si con los millones. ¿Tres diarios? ¿Ocho millones? ¿Por tres diarios? No sé, no sé. ¿Qué más le contaron de Frank? No, a mí siempre me decían de Frank, marica. Nosotros no sabíamos esa. Y siempre me decían los chefs, ahí los boleteo también, ahí me decían, ¿usted conoce Frank? Y yo, sí señor. Ese man cuando entró acá, no, ese man le pagaban 50 mil, o sea, tan, tan, pero ese man después de que salió acá se volvió millonario. Hasta Raúl me decía, voy a ser tu manager. Y yo, bueno, todo bien, la arbuena, ¿sí? Pero siempre me hablaban de ti como inspiras, o sea, que era, que iba a ser, que iba a ser millonario. La gente cierra este programa haciendo preguntas, entonces cada uno de nosotros, no sabemos que acá, igual que mentalista, tiran a matar. Esa gente que hay ahí, sé tan bonitos, que los ve riendo, se aplaudiendo, inspiradísimos todos, pero acá hay maldad. Entonces, vamos a leer las preguntas, una cada una para despedir el programa, no sin antes, después de las preguntas, usar ese samper que trajo para rapear. Entonces yo saco una, usted saca otra. Listo. Oiga, no, Marika, es que quiero decir una cosa, porque es que no quiero quedar con Rata. amo a Masterchef y gracias por todas las puertas que me abrió y creo que los cuatro que estamos sentados acá, así hablemos mierda y así digamos, estamos aquí también, gracias a Masterchef. Adrián, empiece. Claro que sí, gracias Chicho por tu pregunta. Respondemos todos. Esta es una pregunta para todos, y creo que esta nunca la habíamos tenido. ¿Qué harías si te encuentras en un motel a tu suegra con otro y tú con otra? Abro la urna para Frank. Ágale, ágale, respóndale de una vez que fue putas. Yo me encuentro a mi suegra en el motel, depende, depende. Si ella va saliendo, yo digo, déjeme entrar y gozar a mi primer también para que estemos en igualdad porque muy maluco que se le dañe el polvo ella saliendo y uno entrando, muy maluco. Pero yo digo, no pasó nada suegra, no la vi, eso sí, más frijolitos, la próxima y ya. No vi nada. ¿Usted qué haría, Barragan? No, yo le digo, ay, yo te he visto en algún... Y sigo derecho, marica. No, yo creo que ahí hay un pacto de silencio, ¿no? Sí. Pues marica, ya, los dos pillados. O cuarteto. ¡Oh! No, no, no. Como que trataría de entrar en la situación y diría, ya probó la que tiene jacuzzi. Está buena, sí. Ah, bueno, eso está muy fácil. ¿Te gustan los juguetes sexuales y de ser así cuál es tu preferido? Responde de una, el Satisfyer es el mejor invento de la humanidad. Para los hombres. Para ellas, pues. No, no, para los hombres. Me imagino a Chichu. No, 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 hay uno que se sincroniza con Spotify, no sé si sabía. Entonces va vibrando dependiendo a la vibración de la música. Entonces si usted pone música llanera. Tips. ¿Te gustan los juguetes sexuales, Barragán? Fui juguete sexual de alguien. Sí, sí, sí. Sí. Chévere una, una judica. No, pero yo sigo insistiendo, es que los juguetes sexuales son para las mujeres, porque no hay uno, como que uno diga para hombres, que uno diga, ay, los anillos. One Tator, ¿no has trabajado One Tator? Lo más cercano que yo he visto es la muñeca inflable y le digo, pues, cuando yo termine de inflar esa hijueputa, ya me dormí. O una papaya caliente. Ah. Cuéntanos más. Yo pensé que lo más tremendo que había que saber de ti era lo del tiro, pero veo que no. hubo cositas. Y que no reafas. ¿Y si está fría? No, yo estaba muy tomado ese día. Momento que te mantiene humilde cuando eras adolescente. Vean este capítulo. Este capítulo nos mantiene humilde a todos. No, a mi momento que me mantiene humilde me lo enseñaron mis amigos más creídos porque luego cuando se acabó todo los volví a ver y eso me enseñó. Yo creo que ese el momento que uno lo mantiene humilde es darse cuenta que uno puede subir como palma y caer como coco, papi. Entonces, esto que a tener es tranquilidad. Mierda, melo. De tercero a quinto estudié en un colegio privado. Mis papás decían el esfuerzo me metí en un colegio privado pues entonces yo era el más pobre de todos. Marica. Entonces, marica, yo me acuerdo que por ejemplo en esa época todos los del salón empezaban a comprar como unos tenis que eran de Reebok, creo. Y en mi caso no alcanzaba entonces me compraban. Entonces, por ejemplo, en los de educación física todo el mundo iba con Converse y a mí me compraban en la bodega, no sé si usted recuerda, en Envigua había una de grulla. Ah, no, pero muy bien, le fue muy bien. Sí, yo me caeré. No, marica, a mí me compraban. Eso como calentado, hueputa. Nunca como los midas. Los midas que eran imitación día a día que se derretían en el patio esos hijueputas. Tengo un callo de cuenta de ellos. Pero, marica, no le quitaba eso usted ni podía caminar sobre carbones y era más fresquito. Uy, esa hijueputazuela era asesina. Era asesina, es el momento humilde. Momento humilde, estamos hablando del momento que lo mantiene humilde. Mi momento humilde es que yo no fui pero me vestía muy nea. Entonces, tuve pantalón doble costura y cuando tuve plata triple costura. El día gastarse gasta. Ah, sí. El momento que me mantiene humilde es que cuando ya me empezaron a invitar a 15, fui a unos 15 con traje alquilado evidentemente y yo no sé si ustedes han alquilado trajes o alquilaron en esa época que la bota se la cosen muy suavecito porque eso le tienen que coser mucho. a mí bailando el vals se te salió la bota. Se descosió la bota y ya eran unos 15 on ice porque yo era pisando la bota era como ¿qué paso? Y yo con ese pantalón así ya hasta por acá terminé patinando. Fue un momento gracias a Dios no había celulares ni fotos de eso porque esa foto y uno como así con ese pantalón muy horrible. Pero los que recuerden a Chicho van a dejar los comentarios acá en el video. Es que los 15 Frank tu pregunta ¿qué sacaste? ¿Les ha dado daño el estómago mientras hacen un show y cómo lo han superado? Uy una vez estaba más enfermo del estómago y entonces como que yo parpadeaba y me cagaba. Sí. Entonces yo tenía una fiesta porque le estaba cayendo una pelada y entonces la nena me invitó a bailar entonces yo dije no pues yo voy a hacer un torniquete de papel higiénico. Pues o sea me dije me dije me va a hacer como una toalla marica y entonces yo llegué y racata 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 y me lo instalé. Entonces yo dije no pues por ahí voy bien. Entonces listo llegué a la fiesta todo bien y tuve el primer golpe y entonces yo me fui para el baño revisé había que cambiar y llegué y lo cambié hijo de puta se armó la fiesta y la pelada me sacó a bailar y yo arranco con la nena y de pronto estoy así y hago así y se me cayó el papel el papel que estaba cuidando se me salió y bueno fue una linda velada creo que ese es mi si el algoritmo es tan inteligente como dice en el video que sigue a continuación un tutorial de torniquete para diarrea pero que pasó la noche como terminó con la chica que bailabas ella entendió tu momento no ella que tiene si yo nada no porque quedó el culo desprotegido o sea era la boleta bueno salió el papel ya lo puedo empujar pero quedé yo sin filtro ese creo que fue el momento más que apreté más en la vida están enfermos ustedes que hacen estas preguntas muchas gracias por estar aquí Juan muchas gracias por estar aquí que hijo de puta personaje tan divertido es usted hermano marica gracias por la invitación la buena para toda la banda para el parche te quiero Lau puedo decir algo ah verdad que vamos a rapear cierto bueno nada más utilizo el rap como herramienta para enseñarle a los chicos no marica vas a pedir monedas acá es que quiero contar porque me da mucha pena con los raperos y con los freestaleros yo solamente utilizo la herramienta del rap para que los chicos le cojan más amor a la lectura y a los verbos tengo un proyecto con el rap y la lectura y pues voy a tratar de hacer un ejercicio como hago con los chicos gracias amense hagan el amor perdónense andamos muy roticos muy sucios de muchas cosas creo que todos hemos pasado por cosas pero creo que tengo una misión también de bolearle energía a todo el parche un placer Adrián sabes lo que te quiero tan rico conocer los más paridos una vez este marica me cayó re mal yo dije ay soy creído pero mira hace falta conocernos porque a veces juzgamos a la gente sin ni siquiera conocerla ¿quién te pareció creído? usted que se ganaba 10 millones por la comedia marica pero fue tu fletero interno que te hizo no era ahí yeah de repente estaba rompiendo fuentes pulso palabras nada más la vengo a hablar cada quien sabe como la vengo a disparar me presento mi apellida en el barragán estas palabras no las tenía preparadas con Adrián me las acabo de inventar me voy a mover a ver si la podemos mezclar yeah simplemente yo lo digo estoy buscando la palabra para poder solucionar voy a calmarme voy a respirar hoy vine con este parche a hablar de comedia sonreír y a decir simplemente quería cantar dale Adrián también me gusta cuando nos ponemos a rapear si quieren meterle más duro más lento para que podamos expresar así se titula una canción que me voy a inventar wishy man fight the lie yeah como yeah como llega de calle dura tan 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 ay no man chiquita catacataca entonces a los chicos yo les explico que pueden rapear que pueden buscar palabra correcta para poder decir e interpretar siempre que me pongo a rapear me gusta invitar a los que están sentados conmigo oye tú eres mi amigo estoy inventando palabras y así es que lo digo oye métete un ratico y métetelele pa que pa 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 que le meta el estilo ombligo yo lo digo contigo y conmigo yeah de amigo que termina cada quien se abraza donde la palabra contamina estamos haciendo canciones en esta noche no las tenemos escritas en mina cada quien sabrá las palabras que llegan a mi cabeza la vida es un rompecabeza lo que termina un día también empieza cada quien sabe el que peca y reza empata la buena palparche que se ha fumado las patas ahora sigo hablando aquí con mi compañero pa que no metamos las patas pégale un momento a ver que puede sonar te entrego el verbo que termina en ar envidiar chimbiar pero quiero que rime con torniquete yo creo que con torniquete ten mucho cuidado con lo que te metes que termina en ete como por dentro un cohete lo podría hablar para eso no hay detergente detergente que te pueda lavar si te restrigan mucho espuma se te va a escapar simplemente así la paro diparo maro faro cada quien sabe como no pierdo el faro como cada quien sabe como Rin Rin Renafuajo que tomaba agua del jarro haciendo rap bien callejero desde la quinta de Usme con Yoki Barrios nos paramos pioneros cerrando una entrevista una noche de comedia una noche que vinimos a hablar deberían levantar las copas para que podamos brindar la buena todo el parche que acaba de llegar así es que no las inventamos para poderlas cantar y quisiera escuchar una bulla desde aquí hasta Bogotá muchas gracias para toda la banda para todo el parche mucho amor mucha energía la buena amense y espero que esta noche haga el amor muchas gracias señoras y señores el gran Juan Pablo Barranca gente que gran programa muchas gracias por hacer esto posible muchas muchas gracias en serio no sabemos de nada opinamos de todo y si algo no cuadra buscamos el modo no nos resignamos a estar encerrados la vida es el viaje y vamos parchados la mesa de trabajo la mesa de trabajo la mesa de trabajo la mesa de trabajo un gordo y dos flacos opinan acá préndeme este micro que voy a tallar el mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar la mesa de trabajo la mesa de trabajo la mesa de trabajo la mesa de trabajo yo creo que quedó bien